Hola, Andrea. ¿Cómo va todo? Viento en popa, capitán. Qué bueno. ¿Qué estás leyendo? Ah, los guiones para la nueva miniserie. Es un mate de risa. ¿Quieres leerlo? No, no, no. Si a ti te gusta, me están bien. Yo confío en ti. Bueno, ahora sí. Que nadie nos interrumpa y a trabajar. Vamos. Hola, papi. Hola, hijita. Hola, Andrea. Hola, Luciana. ¿Qué tal? Ay, corazón. Disculpa, ¿no? Pero tu papi y yo tenemos mucho trabajo pendiente. Aquí la cafetería tiene Wi-Fi. ¿Te puedes conectar con tu celular? Andrea, ¿me puedes decir qué estás haciendo? Le invito a retirarse, pues. Tú no dijiste que teníamos un montón de trabajo y que nadie nos interrumpa. Sí, pero nadie son todos los demás. Ella es mi hija. No es nadie. ¿Eh? No se preocupen. Yo me voy a sentar por acá. Ya. Qué alegría de vivir, ¿no? Sí. Ya, todo así. Ya. Eh, Raúl, justo antes quería conversar del comercial este que vamos a hacer para las galletas Chopin. Creo que el presupuesto se estaba como que elevando demasiado y... Raúl. ¿Eh? Qué linda es, ¿no? Sí. Hermosa. Este, el presupuesto, el trabajo. Ah, sí, sí. Que no se hable nada más que no sea trabajo, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué es esto? Ah, es el guión de una nueva serie, sí. ¿Tú has aprobado esta cosa? ¿Losianita? Querida. Sí, este... De repente no vas a entender mucho, ¿no? Porque está en un lenguaje muy técnico. Papá, ¿has leído esto? Porque tiene serios errores de narrativa por no hablar de los de ortografía. Andrea, tú aprobaste estos guiones. Es más, dijiste que estaban muy buenos. Sí, pues. ¿Qué tienen que dar? Risa. Y dan risa. Bueno, además yo no los escribo, no solo los... Mira, de repente... No lo entiendes porque tiene múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces para el común de la gente de repente es muy elevado. Andrea, Luciana ha estudiado en España y sabe muy bien de estas cosas. Por favor. Bueno, bueno, yo no me quiero meter. Si para tu asistente está bien, entonces de repente ese es el nivel que están usando. No, no, no. Un momentito, Lucianita. Y ahora en adelante tú vas a revisar todos los guiones. Y si encuentras algo que está mal, se los devuelves. ¿Qué cosa? Sí. Pero si este es mi trabajo, la verdad. Siempre has dicho que yo soy tu brazo derecho, ¿no? Sí. Bueno, ya. Ok, de repente yo no habré estudiado en España porque la plata no me alcanzó. Pero aquí en Wilson hay unos institutos que son... Andrea, por favor. España, Wilson, ¿ah? Por favor. Pero bueno, pues, ¿qué tiene aquí? No, no, no. Compara. Por favor, ¿ah? Ubícate. ¿Estás ninguneando? No estoy ninguneando, Andrea. O sea que Wilson es menos. Por supuesto. Por supuesto. ¿Tú crees que se hayan molestado? ¿Quién? Andrea, tu asistente. Creo que no le gustó que me metiera. Por favor, Barbie. Andrea es así un poco insegura, pero nada más. Vas a ver que más adelante va a estar muy agradecida que alguien como tú, con estudios, le dé sus críticas y aportes. Ella es muy comprensiva y sabe trabajar muy bien en equipo. ¿Quién te has creído para meterte, ah? ¡Mírame cuando te hablo! ¿Te crees la perfectita, no? ¡Ay, ay! Estudié en España y soy linda y eso es mi cerquilla y... ¡Te estoy hablando! ¿Qué te crees, ah? ¡Ok, ok! Raúl será tu papá. ¡Pero es mí, jefe! ¡Mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!